Porque hoy es la reina del programa. No me llegan los piecitos al piso. No es la primera, ni la única, ni la última que le sucede esto. Pero yo, por tener la misma condición de usted, ¿ha traído beneficios en su vida de estar primera, por ejemplo, en la fila? Sí, del colegio, del banco, no. Gran prioridad por eso, Max. ¿Qué otro beneficio tuvo? ¿Dio pena? ¿Sabés qué? No, no, me parece que no obtuve muchos beneficios, ¿eh? Por la pequeñez. ¿Vos decís? ¿Te trajo? Yo di pena muchísimas veces. Ternurita. Sí, ternura. Ay, pobrecito el chiquitito. Los chiquititos son buscados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el peticito? ¿Qué pasa? Que vaya legal. Claro, por ahí en los hombres estas reglas que existen, aritméticas, en relación a... El peticito. A la medida. A la medida. No es real en el caso de Netflix. ¿En su caso es cierto? ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hay un montón de cosas que no contó de ella. Bueno, perdón. La señora que brilla en graduados le ha tocado como psicóloga a su personaje... Psiquiatra. Psiquiatra. Ah, muy diferente. Es verdad. Muy medica. Exacto. Le ha tocado atender, de alguna manera... A muchos. Gastón Gaudí, por ejemplo. ¿El señor lo puede decir? Deportista, estamos, claro. Un programa de deporte. Es importante que sí. Un hombre que, bueno, sabemos el talento que tiene, pero también se ha hecho famoso por esos gritos, por esa situación tan particular. A Martín Palermo, otro deportista importante. Bueno, después Pablito Ruiz. ¿Quién más estuvo ahí con ustedes? Guillermo Coppola. Guillermo Coppola. ¿Los pimpi no estuvieron? Los pimpi, sí. Son divertidas esas decenas, ¿no? Son divertidas. En algunos casos, sobre todo tratándose de deportistas, digamos que yo también empecé a ejercer un reporte que es la remada. Tratar de remar la escena y llegar hasta el final. Y hemos trabajado. Porque dan la capacidad actoral de los deportistas. Perdón, estoy hablando, no me hagas enojar con... Poneme una pelota en los pies y, bueno, puedo llegar a ser un desastre. ¿Cuál fue el mejor, digamos? El que empezó a prender y dijimos, bueno, este bastante bien. No, bueno, con Gastón pasó que volvió. Está el negro acá, por eso. Pasó. Tuvo varias escenas. Claro, pasó, vino, hizo dos escenas, luego pasó el tiempo, volvió. Entonces medio que ahí ya llegan... Bueno, somos durandos. Más, claro, más flojito y pasó que todos los que vinieron, vinieron como muy entregados a divertirse y a pasarla bien, lo cual... Ayuda. ¿Y imprimisa? Sí, sí, sí. Y Gastón se comió unas barbaridades que le dije impecables. Estuvo buenísimo. Y creo que, no sé, ¿por qué está mal decirlo? No, no hay problema. No, decido. ¿Cómo se llama Palermo? Martín. 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 Estaba así... Tenso. Más agarrado. Sí, sí, sí. Pero estaría, bueno, ves, si tiene la posibilidad de volver, yo creo que ya volvería como... Sí, lo que acaba de decirlo ahora. Sí, bueno, te quiero decir. Bueno, siempre creo que en las notas también es bastante tímido. Lo destruyó. Sí, es un tipo que es súper sueldo, es medio tímido. Nosotros estamos haciendo fuerza para que vaya Zavala, que es un tipo que es un candidatazo para estar ahí. Para mí la rompe. ¿Ah, sí? ¿O José? ¿Qué tiene? Para el psiquiatra, claro. ¿Caigo bien, por qué, no? ¿De Maduro caigo? Sí. Ah, Zavala es él. Zavala es él. Él es marido, Zavala está... Es como Laura. Tenista, tenista grosso, muy amigo del audio. Conozco el hombre, lo conozco. Zavala era conocido. Era conocido. Zavaleta. Zavaleta, en realidad. Zavaleta. Paola escucha mucho radio y no conoce la imagen de las personas, solamente su voz. Es una característica de ella, ¿está así? Sí, sí que sí. No, no, pero no reconozco a las personas, sí. Es una característica de... Perdón, hablábamos del compilado de famosos que han pasado y me gustaría verlo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Vamos. ¿Todo eso es improvisación o tiene un... No, no, hay un guión, sí, 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 sí. Hay una escena escrita y, bueno, luego, digamos, hay una cierta posibilidad de mechar algunas cosas o viendo según la onda, a veces el mismo invitado trae como alguna idea, me puedes decir esto. Que en general, por lo menos si lo ves, que han sido divertidos todos los que han ido a participar, ¿no? Con buena onda y a reírse un poco, además, hasta de cosas propias. Sí, los pimpis fue tremendo lo que dice el show que hicieron ahí. Sí. Fue tremendo, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Y ahí, ponele, sucedió algo con Lucía que enseguida armamos sonda en contra del macho. Del barbudo. Y le dimos, y le dimos, y le dimos, y se prendió y le dimos entre las dos y el otro, digo, se lo bajó como un duque. Muy bien. Estábamos hablando que la señorita tenía problemas de reconocer a la gente. Sí. Es un drama. Y digamos que me trae alguna que otra complicación. El colmo, tipo acá, el colmo, quiero saber si esto fue cierto, fue cuando le arruinó el casamiento a una novia que estaba vestida de blanco, por supuesto, y no la reconoció como tal. ¿Como novia? ¿Qué haces vestida de blanco? Que dijo, ¿qué haces vestida de blanco? Qué vestido tan sofisticado. Sí, ¿por qué te vestiste así? Creo que no debe ser cierto esto. Sí, un poquito. ¿Cómo? Sí, es. Sí, es cierto. Pero ¿cómo? No sabía dónde iba. Y no, llego, se casaba en la casa, en una fiesta. Un error, ahí ya estaba el error. Vestida de blanco. ¿Eres amiga de ella o del marido? En realidad, mi marido era amigo de ellos, pero a mí me iba a cenar un par de veces. Pero no estaba de blanco, por eso. No, estaba de blanco, la novia. No, pero las veces que fue a comer, pues ya la reconoció. No, no, y entré y le digo, hola, ¿qué tal? Paola, me presento. Sí, Nati. Ah, ¿qué tal? La novia me dice así, mostrándome. Pero ahí no es solamente no reconocer la cara. No reconocer la vida. Aparte, viste que le dijo. El día a día. Nati, la novia. Ajá, bueno. Sí, sí. ¿Te llamás Nati? Bien por vos. Sí, no. Sí, tengo algunos niveles de... Pero se debe a que sos distraída, que sos de... Sí, o por ahí pongo la atención como en el foco que no, no es. Ahora enfocate con esto. Digo, por ahí me dije, ah, mirá los cosas que... Sí, sí, voy medio así. En una entrega de premios también nos reconoció a la actriz que le ganó, justamente en la terna, no sabía que... Sí. Perdón, ¿es así o no? Es así. ¿Puede decir quién era? ¿Sabes dónde estás, no? No me acuerdo el nombre. Está muy idioma. No, sí, no, hay momentos que soy mi abuela, te lo juro. No, no, es imposible nombrar a una actriz. Mire cuando le agarren Alzheimer, cuando le... No, no, y capaz que me ponga mejor. Y puede ser. Empieza a recordar todo. No tenga muchas esperanzas. Claro, el efecto reverso. No, sí, una entrega de premios que... Y una chica me pare, me saluda, che, felicitaciones, suerte, mucha suerte, gracias, gracias. Siempre las situaciones, me doy vuelta, lo miro a mi marido, digo, no tengo idea quién es. Sucede muchas veces eso. No lo presento para no pasar el mal momento. Y luego, dicen la terna. Y era una de ellas. Y yo mirando, bien, mi marido codeando, me dice, era esa la que te saludo, uy, qué mal. Y nunca le dije, gracias, vos también. Y la conocía, la conocía ella, estuve en cumpleaños de amigos en Comun Fundo, ¿sí? Uy, tío. Pero en alguna situación... Que se cruce con Paola que sepa que es ese problema, ¿no? Sí, me sirve esto, gracias, Mex, ¿eh? Sí. Me sirve para elanquear mi problemita. A veces sí, también. Bueno, porque... Que quede la duda. Pero suele seguir la corriente, nunca vas a conocer que no reconoces nada. Sí. No, me da mucho pudor. Claro. Sí, voy como cauta. Ah, bien. Y entras, viste, con los ojos vas tratando de... Pero hay alguno malo que te dice, ¿te acordás de mí, no? ¿De dónde? Todos. Ahí te matan. Muchos. Sí, para. ¿De dónde era? Y cuando se dan cuenta que estás sufriendo, te dicen. Y por ahí igual no tengo idea. Y está buena que... Ahí está. Para no equivocarte el nombre, dirás, muchacho. Todo el tiempo grito. Siempre necesitas un muchacho. Hola, muchacho, ¿cómo estás? Muchacho, muchacha. No, porque el Neiri no... Neiri no da demasiado confiante. Siento que es de alguien que no tiene la idea de tu nombre y siquiera ser el amigo. Claro. Si querés ser mi amigo, primero conozco mi nombre. No, no, no tengo problema con eso. Pero prefiero que me digan, hola, ay, no me acuerdo tu nombre, Paola, que me digan Neiri. No, no, el Neiri no da demasiado. No, 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 no. El muchacho es más distancia, muchacho, muchacha. Es más respeto. Claro. Pone ahí una onda, pero una distancia. Pero también distancia. No me hago la... ¿Qué cosa la alteran, digamos, porque debe tener algún o qué otro toque usted? Muchos. Ah, sí, por ejemplo, hablando de esto de la confianza ficticia, que alguien que no me conoce me diga, Pao, de entrada. Me parece mal. Y aparte es común, porque, viste, la gente tiene esa cosa de acercamiento. De guerra. Algunos. No, y además... Que no son mis amigos. No, pero sobre todo, ¿sabes con quién pasa? Con la gente que es del medio, la gente conocida. El otro, por ahí, porque te ve seguido, porque tiene una familiaridad como que vos no tenés con la persona. Pero un Paola está bien. No te gusta el Pao. No, no, inclusive cuando, digamos, no estaba en la tele, no sé, ir a una peluquería, poner, intentás, ¿cómo te llamás, Paola? Bueno, para que te llame el que te va. ¿Pao? No. Señora Barrientos, para usted. Creo que le dije Pao recién. Le dijo Pao. Ahora se podemos decir todos Pao. Pero vos sos actriz. No, no, no. ¿Qué tiene que ver? No, no, porque en el ámbito de los actores y las actrices nos queremos mucho. Es un cariño ficticio. Sí, medio falso igual. Pero está asumido que no sabrán como por él. Perdón, algo que siempre dice Meksur Tisbelea, ese cariño excesivo. No, a mí ella ya sabemos que no. ¿Usted cree que hay una sensibilidad superior en el actor que el ser humano común? ¿Sufre más? Yo creo que nos conviene seguir sosteniendo esa farsa. Yo creo que nos conviene... Muy sensibles. Sí, sí, sí. Él es muy sensible. Sí, muy sensibles. Yo todo el tiempo estoy agarrando. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Bueno, perdón. Vamos a hacer una pausa. Con una gancho. Con una pregunta gancho que usted, con misterio, responde luego. Cuando regresemos. A ver. Acá tengo algo terrible, es una denuncia. No, no, no. Porque muchas veces la han confundido con la actriz Erika Rivas. ¿Cierto esto? ¿Sí o no? Hasta ahí. Sí, señor. Punto, punto, punto. El nombre de ella ha sacado, ha comprado alimentos. Sí, cuentas, créditos. En el exterior. Sacó un montón de créditos. El nombre de Erika Rivas. El nombre de Erika Rivas hizo eso. Me gustaría que lo conteste después de la pausa. Perfecto. Pausa, breve, cortita. Ojalá que esté. Contesta Paola Barrientos. Vamos, Paola. No, Paola. No, Paola. No, Dios. Y aquí estamos con Paola Barrientos, que debe responder esta pregunta fuerte. Sí, muy fuerte. Porque es utilizar el nombre de otra persona para el beneficio personal. Terrible. ¿Respondo? Sí, por favor. Mentira, Max. Es mentira. No va a decir que es verdad. Nunca, nunca lo va a decir. Es cierto que muchas veces me han saludado, me han confundido. He aceptado las felicitaciones a su nombre. Eso sí, lo hice. Pero no abren una cuenta. No, no. Y lo peor no es que la confundan con Ericka Rivas. Lo peor es que le dicen, Eri. ¡No! Eso la altera. Yo le quiero preguntar algo. Epa. Levanté la mano. Vale destacar que la señora Paola Barrientos hace muchísimos años que es actriz y que trabaja hace un montón, una talentosísima actriz. Y ahora, de repente, con graduados, con Galicia y demás, se hizo más conocida de lo que era. ¿Cómo te pega esto? ¿Cómo fue tantos años de trabajar? Tapa de paparazzi también. Tapa de paparazzi. 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 ni teatro comercial a los 20 años. Digo, siento que hay todo un camino que pude recorrer porque decidí de algún modo hacerlo en ese otro ámbito que me permitió hacer un montón de cosas. No siento que haya sido una remada para llegar a la televisión. Pero son muchos años de trabajar haciendo teatro y obras maravillosas que se te ha visto. Y en un punto siento que es algo como que es un desenlace natural de lo que viniste haciendo. Que podría no haber sucedido también y que me hace feliz que haya sucedido. ¿Pero renegaba siendo actriz en la televisión? Claro, claro. Un poco. Sí, pero no por un prejuicio ajeno a los que hacen eso, sino porque yo, las veces que tuve la posibilidad de trabajar en tele, no me la pasaba bien. No me la pasaba bien. Sentía que era un ámbito en el que, no por las personas, sino por el trabajo con cámaras, por el lugar donde me ponía a mí de tensión, yo sentía que no tenía espacio ahí para desarrollar nada, para, digo, siento que hacía lo mismo que criticaba. Sí, el tiempo también es otro. Y también es distinto entrar de invitado a un programa y bueno, vos tenés que hacer, listo, irte a tu casa, a tener la posibilidad de desarrollar, de errar, de equivocarte tranquilo y de generar vínculos de confianza que te permitan mandarte a hacer cosas y te dicen, no, no, eso no, y listo, y todo bien. ¿Cómo apareció la posibilidad de ser protagonista de una publicidad que terminaron siendo varias y que todavía siguen al aire? Una saga. Del banco. Qué graciosa. ¿Fue que fue un casting y apareció? Sí, no, parece que habían hecho un casting como muy grande donde había ido así medio mundo y no había aparecido la pareja. Y luego hicieron otro más pequeño con actores de teatro y eso. Y ahí, bueno, el casting lo hice con Gonzalo, de casualidad, porque no nos conocíamos, porque llegamos al mismo horario. Y me fui con la sensación de decir, ay, qué divertido, qué bueno que estuvo, que es rarísimo irse de un casting con una sensación amable. Pero muchas veces lo hacen como un extra, digamos, las publicidades cuando estás trabajando en teatro lo tenés como algo más. Digamos, para algo que te ayude. En realidad, sí, sí, mi único... En ese momento mi niño tenía cinco meses y tenía que comer. Tenía que comer. Tenía que comer. Laburo, con lo cual me venía perfecto. Esa es situación. ¿Superó las expectativas? Y superó ampliamente, porque encima fue una publicidad que estuvo buenísima, que me permitió desarrollarme tanto a mí como a Gonzalo, también como actores. Y hasta la Presidenta habló de ustedes en un discurso. ¿Vos podés creer? Impresionante. Cristina. Bueno, vamos a ver un poco. Aguante, Cristina, me voy a poner una pyme. De lo que estamos hablando, para que ustedes recuerden estas publicidades que todavía están al aire muchas veces. Noto que me están cobrando unas extensiones que me dijeron que no me iban a cobrar. No, no, no. Sí, no. Mirá, acá mi mujer me apoya, ¿no? No, no. De verdad que deberíamos volver a replantearlo porque hay algún error, seguramente. Estas son las extensiones. Mi amor, no sería una fortuna. No podías esperar a que te crezca. Que no me creces, pero a mí no me creces. No te vas a crecer. No. El señor me dice que crece un centímetro por mes. Mirá lo que es esa remera, Marcos. Por favor, acompáñame que me la quiero probar. No, no, no. Te espero acá. ¿Qué? ¿Cómo me queda? Bien. Pero es un poquito escotada, ¿eh? La remera es mía, Marcos. Lo que me estoy probando es la pollera. No, horrible, Marcos. Las rayas se engordan. No, las rayas no engordan. Engorda el helado, engorda la pizza. ¿Cuál me queda mejor, este o este? Eh... Marcos. Esto es un sueño. Adentro hay cinco fishops. Te amo. Dame la mano. Salva los ojos. Ahora, abrí los brazos. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. Tomo, calculo. Sí. Ya está, déjame, déjame, déjame salir. Pará, pará. Soltame. Dejame, dejame. Ay, Dios, lo veo a la hora de que llegue el iceberg y terminemos con todo esto. Muy buenas. Son tan buenas estas cosas. Son buenas. Por eso pegaron tanto también, ¿no? Sí, 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 la verdad que los creativos hacen como un trabajo muy particular. ¿Hay un toque de ustedes más allá del guión? ¿Hay alguna cosita o respetan mucho lo que está escrito? Sí, también, digamos, el guión es un punto de partida y también nosotros somos un punto de partida para los guionistas. A esta altura donde ya pasaron tantos años de trabajo en conjunto y donde ya nos conocemos, digamos, supongo que para ellos es mucho más feliz poder diseñar y pensar ya imaginándonos a nosotros haciendo y diciendo. Y está buenísimo, digo, yo cada año que pasa de campaña, aparte cada año fueron, el año pasado fueron 10, 15 spots, son un montón. Como que cada año pienso, bueno, ya está, se terminó, o sea, ¿qué más podemos hacer? Y le dan como una vuelta. Bueno, pero es un matrimonio ya que está como instalado. Claro, pero este año la vuelta esta con las referencias a las películas y eso también es como darle una vuelta muy teniosa. Podemos seguir, se puede, se puede. Es cierto, Barrieto, que en la calle, en la vida real, creen que realmente están casados con Marcos. Sí, me ha pasado. Sí, 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 sí. Y se decepcionan cuando le dicen que no, ¿no? Me ha pasado de ir con mi marido y mi hijo. ¡No te traigo Marcos! Claro, te traigo Marcos. Pero no es cierto que estabas casada con el chico y la realidad empírica está diciendo otra cosa, pero lo que sucede ahí en la pantalla parece como que es más real que la realidad. Sí, sí, sí. Jano, pobre Jano. Pobre Jano. Jano es su hijo que es un superhéroe, si está viendo le mando un beso a Jano que tiene poderes, es increíble. Ay, ¿en serio? Sí, sí, sí. Y pegó mucha onda con Tuca. No sé si es bueno eso, pero bueno. No, pero un día estábamos maquillándonos con Paola y estaba Jano que tiene, ¿cuánto tiene? Tres. Tres años. Claro, vos. Qué amor, la excusa divina. Hay una cosa que es interesante. La madre es psicóloga. Psiquiatra. Es psiquiatra. Me encanta como... No te traigo, no es lo que... Pero sacó cosas de ahí... Ah, la madre mía. Su madre, de verdad. No, no. Es psicóloga. Sí, es psicóloga, ella sí, es cierta. Decía que hablabas de ella. ¿No sacaste nada de ahí, de tu mamá? No. Si digo que sí, la hundo. Claro. Mi psiquiatra es tremenda. No, no, no. Es despiadada. Y hay como unas formas... No, pero modismo. La posibilidad. No solo de ella, no solo de ella. Son un capítulo aparte, los psicólogos. Vos. Vos, si lo sabremos. Sí, sí. Sí, de ella también. Experiencias personales. Hay ciertas formas. Las terminologías, las cosas, cómo cierra, cómo encapsula, cómo... A mí me gustaría, más allá, tenemos dos protagonistas de la serie más exitosa de la producción argentina. ¿Te hagamos un pase que me gusta? No, 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 porque ya lo han hecho. Quiero verlo juntos. Uy, Dios. Mérsul Tiberea, Paola Barrientos. Perdón, perdón. ¿Quién cree que es un seductor? Es un ser. Es asqueroso mucho. La volviroca y la confundí. La lego. La confundí. La confundí. Sí, sí. Sí. ¿Es verdad? Me movió el piso, quedó ahí. El estómago. Tiene que terminar. Me removió, me revolvió. Esto, perdón, esto lo monté fuera del aire, si él respeta la letra. Sí. Él respeta la letra, respeta cuando la recuerda. ¿Qué es eso? Es raro porque no respeta nada. No puede recordar la letra. Sí, no, 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 bastante, eh, bastante. Sí, soy feliz. Al menos conmigo le pone altitud. Sí, porque es ella, porque me trata mal. Por ahí, claro, por onda corta, digamos, como según me conviene leerla, estoy de lista. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa, es la última y despedimos a Paola, pero no sé si hay algo que quiera preguntar. No, 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 lo que hay es terrible y es que... No, 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 la trato de cuidar. Pero por supuesto, pausa y le decimos dónde la pueden ir a ver a la señora Paola Barris. Ahí estamos. Muy bien. A Paola, perdón. No solamente en estas publicidades que hemos visto, no solamente en graduados, también la pueden ir a ver al teatro. Sí. Que el otro día vi que fue mucha gente, gente amiga suya, artistas muy conocidos, a verla. El estreno. En las criadas. Sí, en las criadas, en el Teatro Alvear, de miércoles a domingo. Miércoles a domingo. Sí, exactamente. ¿Puede contar un poquito para enganchar a la gente? Sí, y vamos a la gente con las criadas. Especie de trailer, perdón. De que no vamos, no lo vamos. ¿De qué trata? Una síntesis. Claro, es una obra de Jenet, son dos criadas y una señora. En un, digamos, que hay un caso policial, hay que resolverse. ¿Quién está? Se decidió enganchar a la gente. Digo, si alguien tiene ganas de ir a ver teatro. Buen teatro, bueno. Bueno, eso lo podés decir vos. Bueno, lo estoy diciendo yo porque... ¿Con quiénes son las otras actrices? Marilu Marini, que vino especialmente para hacer las criadas, y Vicky Almeida. Perfecto. Bueno, así está. De miércoles a domingo la pueden ir a ver a las criadas. Claro. Por lo tarde, graduados, y seguí viéndolas en las publicidades que hace, que me parece que tiene por mucho tiempo más ahí. Dios te oiga. Sí, no, llore. Sí, ella tiene la teoría muy interesante que dice que todos los actores son vagos. Eso lo leí, ¿es cierto? Yo comparto que el actor siempre se queja de que lo hacen trabajar y que no da más. Porque es un caprio espectacular. Y que no da más. Perdón, no está bajando de sol a sol. Ahora no me atrevería a decirlo porque yo me vengo quejando mucho últimamente. Ah, perfecto. Con lo cual, si lo dije, retiro lo dicho y está muy bien que se quejen. Perfecto. Ah, mire, qué viva que es. Qué voltereta, sí, yo con el viento. Para donde sopla el viento. Para donde sopla el viento. Perfecto. Bueno, le agradecemos profundamente la presencia aquí. Muchas gracias por la invitación. Al final la pasé bien. Viste, pensaba que era una foto del programa. Se estaba resistiendo, se estaba resistiendo, pero no. Y ya saben, a ustedes les hablo. Nada de Pau, si no la conocen, es Paola o señora Barrientes. Y la mano. ¿Estamos? Y ella, seguramente, si los conoce, posiblemente no los recuerde. Así que, ténganle paciencia. No, no, lo recuerde, pero no lo reconozca. Que por favor, tengan la amabilidad de cada día. No, es peor. Claro. Es preferible que no lo reconozca ni lo recuerde. Si van a ver a Paola, pero pónganse un cartelito con el nombre y ya. Muchacho. Todos los días que va a grabar, Mech llega y le dice, hola, soy Mech Surtiferia. ¿Qué haces? Bueno, fuerte aplauso para Paola Barrientes. ¡Vamos con todos ustedes, Mariana! Gracias, adiós.